Para todos ustedes, digo interesante por el alto nivel de los panelistas y lo digo yo, no lo digo yo, lo dice su currículum, lo dice sus actuales responsabilidades y yo creo que también va a ser interesante por el magnífico público que veo yo aquí. Muchas caras jóvenes, personas que se están formando, importante la formación en todo, en todo en la vida y por supuesto también en turismo. Contamos con la presencia, lo voy a decir ya muy rápidamente, después haré una breve introducción del ingeniero Félix Eladio Sosa Jiménez, que es presidente de la Administración Nacional de Electricidad, María Antonia Wynne Ramírez, miembro del Consejo de Administración de la Itaipú Binacional y Carlos Zaldívar, actual viceministro de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Sin duda un panel importante, transversal, para hablar del turismo. El turismo es una industria, primera cuestión importante a tener en cuenta. Antes no estaba pensado que fuera así, nadie lo decía, pero está clarísimo que el turismo es una industria, con todas las palabras en mayúsculas. Y yo digo siempre que es la industria de la felicidad. Y la industria de la felicidad se mueve, la energía que la mueve es la ilusión. Entonces, felicidad, ilusión son palabras claves, esenciales en toda esta amalgama enorme de temas que confluyen en el turismo, felicidad, ilusión, conocimiento, mucho conocimiento, formación, dedicación, que es necesario para impulsar. Para ello es importante, y yo me permito decirlo, ministra, que con el respaldo del presidente de la República, con el suyo propio, tiene que ser tratado el turismo como un tema de Estado. Porque es muy complicado, porque el turismo al ser tan transversal requiere de una participación directa, por supuesto, del presidente, de la ministra del turismo o del ministro, y de todos los compañeros de gabinete. Y esto muchas veces es difícil, porque cada uno tiene sus parcelas de responsabilidad. Pero el turismo lo abarca todo, abarca salud, abarca educación, abarca seguridad, abarca movilidad, abarca todas las áreas, todas, todas, de un gabinete, de un gobierno. Para esto, yo quiero dar la enhorabuena, ministra, por tu trabajo, ya lo sabes, y por la implicación que has servido motivar en todos los compañeros de tu gabinete, y por supuesto en el presidente de la República. La implicación real y efectiva de todos los departamentos es esencial para cualquier gobierno, para cualquier pequeña comunidad, región, Estado, que quiera impulsar el turismo. Y turismo y energías renovables, esta transición energética del sector turístico que estamos todos iniciando, es absolutamente esencial y de actualidad. Y os tengo que decir que aquí, en este maravilloso espacio, este santuario, como decía, vosotros tenéis ya mucho avanzado y tenéis que seguir avanzando, ¿no? Porque el hecho de tener esta energía limpia, enorme, que me comentaba nuestra panelista, que es excedente y todo, es un caudal enorme que seguro, yo lo sé, sabéis aprovechar y tenéis que seguir aprovechando. Estaba yo pensando con las palabras primeras del presidente, que puede ser Paraguay, y esto sería muy interesante, un primer Estado libre de emisiones, porque utilizando toda esta energía puede no depender para nada, de nada, de nada, de otras energías sí contaminantes y que en muchos casos hay que importar, ya lo sabéis. Entonces, nuestras sociedades necesitan un suministro energético y el turismo como motor económico, que es, por supuesto, también. No solo es la ilusión, primero la ilusión y después necesitan toda, toda, toda una serie de suministros energéticos para poder funcionar. Importante, toda esta parte que estamos hablando de la transición energética con el cambio climático. El cambio climático, lo decía nuestro secretario general, afecta directamente al turismo y todos debemos, desde nuestras parcelas, hacer aquello posible para suprimir, reducir al máximo estas emisiones. Y en Europa, sobre todo, son temas que afectan de lleno a toda la economía. Nuestro objetivo actual en la Organización Mundial del Turismo no es otro que profundizar en lo que ya estáis trabajando desde muchos estados y, por supuesto, desde Paraguay, que es la transformación de la industria turística clave, en clave, quiero decir, de sostenibilidad en todas sus facetas, la económica, la social, la medioambiental. Hacer que esta industria sea más competitiva, más resiliente e igualitaria. Iniciativas como este seminario, ministra, ponen el foco sobre estos temas y el debate, el contraste de ideas, compartir soluciones, errores, ¿por qué no?, son sin duda acciones que ayudan en el avance de este camino. Objetivos que perseguimos en clave de sostenibilidad, todos ellos están contenidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y son un faro para nuestras acciones. El turismo no es solo un potente motor económico que genera empleo, riqueza, diversión y tiene que generar bienestar a las ciudades acogedoras de este turismo. El turismo también es un potente motor de transformación social que cambia no solo la mente de quienes viajan, sino también de las sociedades receptoras del turismo. Las hacen más abiertas, más inclusivas, más tolerantes. Por ello, la planificación, una palabra importantísima en turismo, la planificación del turismo de un país, de una región, de un estado, de una pequeña zona, tiene una enorme importancia. En la OMT trabajamos para seguir acompañándoles en estos proyectos, que mejoran la calidad de vida de los residentes y hacen más atractivo al turista y a los viajeros. Estos proyectos tienen como objetivo alcanzar la excelencia en el turismo y la OMT es una organización internacional, forman parte de ella muchísimos países, más de 160, pero al mismo tiempo es cercana y empática con los destinos turísticos, como el vuestro. Y podéis contar con nuestra colaboración para seguir trabajando el presente y el futuro del turismo. El compromiso de la OMT con el turismo sostenible es firme, claro y con ustedes también. Gracias a todos estos que han hecho el posible en la jornada. Si a mí me gustaría ya empezar, si os parece bien, con los panelistas para hacer un intercambio de preguntas y respuestas que pueden ayudar y nos pueden conducir a comprender más nuestras acciones que vamos a seguir haciendo. Si os parece bien, yo pediría que se incorporen. Seguidamente, Isabel Oliver, en su carácter de moderadora, convocando a nuestros invitados de Itaipú Binacional, la doctora María Antonia Huín Ramírez, miembro del Consejo de Administración de la Itaipú Binacional desde el 28 de agosto de 2019. Es abogada internacional graduada en el cuadro de honor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, PHD Magna Cum Laude por la Verschalk Universität Kuppertal de Alemania. Posee una especialización en solución de controversias internacionales. Magister Juris por la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Convocamos igualmente al ingeniero Félix Eladio Sosa Jiménez, presidente de la Administración Nacional de Electricidad ALDE, desde el año 2020, miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional. Igualmente al viceministro de Minas y Energía, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ingeniero Carlos Saldívar. Con usted nuevamente, en su carácter de moderadora, Isabel Olivera. Muchas gracias. Si os parece, para empezar este coloquio, yo creo que puede ser muy interesante este formato de coloquio, formular unas preguntas donde podéis también intercambiar entre vosotros opiniones o entre los tres y así hacer ameno este tipo de evento. Yo empezaría, si os parece bien, con una pregunta para Félix Eladio Sosa, que es presidente de la Administración Nacional de Electricidad desde su privilegiada posición. ¿Qué aspectos del sector de la energía eléctrica que impactan en el sector turístico se tienen que tener en cuenta, a su entender, a la hora de promover el desarrollo de productos basados en energías renovables? ¿Cuál es su opinión? Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos. Realmente un gusto de estar presente. Señor Ministro, gracias por la invitación. Realmente un tema muy importante. Y desde el año 1969, la ANDE, la empresa eléctrica paraguaya, que actúa en el sector de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Y desde el año 1969, entró en el tema de la generación renovable con la entrada en operación de la central hidroeléctrica Caral, que se encuentra a 5 kilómetros de este lugar. Desde aquella vez, Paraguay cuenta con energía limpia y renovable. Para tener una idea, en ese año, la capacidad instalada de la central hidroeléctrica Caral superaba 10 veces a la demanda en ese momento de energía eléctrica en Paraguay. Posteriormente entraban en operación las centrales binacionales, justamente donde estamos en este momento. La central hidroeléctrica Itaipú, que compartimos con el Brasil. Posteriormente la central hidroeléctrica Yaceletá, que compartimos con la Argentina. Es decir, nosotros tenemos una potencia total instalada de 8.700 megavatios de potencia que corresponde a Paraguay, de los cuales aproximadamente el 40% estamos utilizando. El resto estamos vendiendo a nuestros vecinos. Es decir, estamos exportando energía eléctrica limpia y renovable, también sostenible. Y como decía el señor presidente, el año pasado, en diciembre del año pasado, pudimos llegar también con la energía limpia y renovable en la última localidad que se alimentaba de una generación térmica, a diésel. Es la localidad de Bahía Negra. Es decir, Paraguay, hoy en día, es el país que cuenta con 100% de sus clientes de energía eléctrica que se alimenta con fuente de generación renovable. Eso realmente es un orgullo para nosotros como país que llega al 100% de energía eléctrica con fuente renovable. Y continuamos en esa línea. Dentro de nuestro plan maestro de la ANDE, con un horizonte de 20 años, que sería desde el año 2021 hasta 2040, todos los proyectos de generación nuevamente estamos planificando con fuente de generación ya alternativa, pero también renovable. En ningún momento estamos pensando de generación térmica, justamente para poder mantener el sello de Paraguay que tiene su fuente de generación 100% limpia y renovable. Y en ese contexto, también el señor Presidente de la República había mencionado que en los últimos tiempos hemos realizado muchas inversiones para que esta generación abundante de energía limpia y renovable pueda llegar hasta el último lugar del país, que es muy importante para el turismo rural principalmente, a los efectos de mejorar la calidad de servicio. Y de esa manera, las inversiones realizadas en turismo tengan la competitividad necesaria para poder seguir invirtiendo en el país. Y por otro lado, también alentamos al sector turismo de que además de recibir esa energía limpia y renovable desde la Andes también pueda tener la posibilidad de generar pequeñas centrales hidroeléctricas, utilizar paneles solares, utilizar los pequeños ríos que tenemos en el interior del país para que de esa manera pueda aprovechar las potencialidades energéticas del país y de esa manera siempre mantener esa energía limpia y renovable. Por otro lado, creo muy importante, y eso seguramente acá el señor Vice Ministro de Minas y Energía va a coincidir conmigo, que en el sector turismo hay que introducir la movilidad eléctrica. Porque la movilidad eléctrica de Paraguay realmente no emite nada de CO2. ¿Por qué? Porque se carga la batería con fuente de generación limpia y renovable. Por eso realmente creemos, por todo lo mencionado, que Paraguay tiene las condiciones ideales para que se puedan instalar sectores productivos sostenibles y principalmente el sector turístico sostenible a largo plazo. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias.